Hola a todos y todas les traigo la novela Harry Potter, destinos alterados no olviden que la novela pertenece a su respectivo creador descargo de responsabilidad, no soy dueño de Harry Potter ni de ninguno de sus personajes, descargo de responsabilidad, no soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela dale like y un comentario si te gustó la novela y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 9. 1 de enero de 1938 James tomó su desayuno en la mesa de la cocina. La casa estaba silenciosa, algo extraño para la residencia Evans. Sin embargo mientras disfrutaba de su té leyendo el profeta el llanto de un bebé que bró la paz. Esa niña podría superar a un avance pensó. Dobló el periódico y se levantó, esperando llegar hasta la bebé antes de que Sarah despertase. Amo James, la pequeña se ha despertado dijo Cillie, la elfina doméstica, apenas apareció justo frente a él. Si Cillie, la escuché. ¿Puedes preparar el desayuno mientras levantó a su majestad de su cuna? Si amo James dijo la elfina con una corta y estridente risotada. La elfina había sido recomendada por Elizabeth Potter. Entre las ocasionales desapariciones de James por sus asignaciones para el departamento de misterios y las labores de Sarah como sanadora, la contratación de Cillie fue un alivio para ellos. Elizabeth había ordenado a los elfos de la mansión Potter que localizaran un elfo desempleado. Cillie era la nieta del jefe de elfos de los Potter, y James le ofreció un sueldo y libertad. La pobre elfo casi muere de un susto, por lo que James tuvo que cambiar su propuesta y comunicarle que guardaría dinero por si lo necesitaba y que le prometía ofrecerle la libertad cuando ella lo quisiera. James se asomó en la cuna y levantó a su hija. ¡Shhhh Katia, despertarás a tus hermanos demasiado tarde! Se dio vuelta para ver a Tommy, llámame Tom. Que ya tenía 11 años, asomado en sus pijamas y frotándose los ojos. ¿La pequeña dama tiene una sirena de alarma en su garganta y su compañero de desastres? Le preguntó sonriendo. Tommy se dio vuelta y miró hacia la cuna en el otro rincón. Michael todavía duerme. Es capaz de dormir durante un terremoto. Debe haber desarrollado alguna clase de defensa natural por dormir en la misma habitación que Katia. Murmuró James, sorprendido. James terminó de cambiar a su hija de 10 meses, nacida el 20 de febrero de 1937 y 5 minutos más joven que su hermano Michael. Katia había sacado el cabello rubio de su madre y los ojos verdes de su padre, mientras que Michael tenía su cabello negro y revuelto. Sus ojos eran raros. Uno era verde y el otro azul como los de Sarah. Katia siempre llamaba la atención de los demás, mientras que Michael solía entretenerse a sí mismo. La niña no aceptaba que su pequeño hermano menor estuviera fuera de su vista, y a veces parecía que lo dominaba. James pudo sentir un pulso de felicidad de Tom. Tommy como nombre desapareció el día que se enteró que tendría hermanos. Ahora no permitía que siguieran llamándolo Tommy ya que como iba a ser un hermano mayor debía ser Tom. Asimismo, James y Sarah habían sido recategorizados, de tío y tía a mamá y papá. La felicidad que James había sentido desde Alemania había sido por el momento en el que Sarah le contó sobre que tendría hermanitos. El vínculo se había reconstruido, y James creía que había sido por esa gran emoción. No parecía tan fuerte como la anterior, pero si estaba cerca de Tom James podía sentirlo. Cilly está haciendo el desayuno. Vamos dijo James con la bebé en brazos. Tom sonrió. Sería tonto que nos lo perdiéramos James sonrió también, mientras se dirigían a la cocina. Cilly, se pronuncia igual que Cilly en inglés lo cual significa tonto, es un juego de palabras. ¿Por qué tuve que enseñarte esos juegos de palabra? Me faltó sentido común quizá te has dejado el sentido común en los noventa. De acuerdo sonrió James. Feliz cumpleaños pequeño amo. Exclamó Cilly cuando llegaron a la cocina. ¿Quién cumpleaños? Preguntó James. Tú sabes que yo cumplo once hoy mismo. Oh, ahora comprendo por qué esa lechuza revoloteaba por la casa ayer por la noche. Por suerte pude echarla dijo James haciendo uso de su oplumencia para poder mantener su rostro serio. El rostro de Tom empalideció. Era la lechuza de Hogwarts. Tienes que llamar al director de IPEC para que la envíen de nuevo. ¿Pero querías ir a Hogwarts? No lo sabía. Tom cayó en la cuenta de que su padre lo estaba molestando. Tienes la carta. Lo sabía. ¿Dónde está? El pequeño comenzó a buscar ávidamente por todos lados, pero como no la encontró se puso a revisar los bolsillos de James. Este le tomaba las manos y esquivaba los intentos de Tom. Katia comenzó a reír al verlos corretear por la cocina. Parece que lo están pasando bien esta mañana dijo Sara desde la puerta. Mamá, papá no quiere darme mi carta de Hogwarts. Dijo Tom poniendo su gesto de cachorrito mojado. Sara mostró una carta en su mano. ¿Será esta? Sí. Tom corrió y arrancó la carta de su mano. La abrió y leyó rápidamente. Iré a Hogwarts. ¿Puedo ir a comprar mi barrita y mis cosas ahora? James pasó un brazo por sobre Sara. Felicidades Tom, estamos seguros de que te irá fenomenal. Sara abrazó a Tom. Iremos al callejón diagonal este fin de semana. Las tiendas están cerradas. Hoy tienes casi todos los libros de teoría mágica en la biblioteca. Incluso algunos que se suponía que no debías leer dijo James desde la mesa, con capie. Tom se sonrojó. No sabía que su padre sabía sobre sus escapadas nocturnas a la biblioteca, pero no parecía molesto. Lo siento, solo quería aprender todo sobre magia. James sonrió. En su cabeza vio a una pequeña de 11 años con cabello tupido y castaño asintiendo al lado de Tom. Lo entiendo Tom pero algunos de esos libros son muy avanzados para tu edad. Luego de un tiempo en Hogwarts podemos leer algunos durante tus vacaciones de verano, pero solo si controlas tu curiosidad. ¿Trato hecho? Trato hecho. 5 de enero de 1938 el pequeño de 11 años Tom caminaba decidido por el callejón. James ya tenía los libros de primer año, así como todo lo necesario para pociones. Solo faltaba una cosa. Tom arrastró a su padre dentro de una pequeña y oscura tienda. El cojinete púrpura con una varita encima de la vidriera parecía el mismo que el de los 90, y seguía siendo una tienda en penumbras y caótica. Ambos se acercaron a un mostrador. Buen día señor Olly Vander dijo James a un viejo que acomodaba cajas en un rincón. Er, buen día señor dijo el fabricante de varitas, con un extraño gesto. Lo siento, conozco a todos los que les he vendido una varita, pero no puedo recordarlo James ignoró la frase. Mi hijo comenzará Hogwarts este año, y necesita su primer varita. Los ojos grises del viejo se dirigieron al pequeño. Ah, joven, ¿y cuál sería tu nombre? Tom Riddle muy bien, veamos señor Riddle dijo, sacando su metro y yendo a los estantes que contenían cientos y cientos de cajas alargadas con varitas dentro. Tom tomó su primer varita pero no hubo efecto alguno. Sin inmutarse, Olly Vander sacó una caja detrás de otra pero no había caso. Luego de media hora el fabricante miró perplejo a Tom. Me pregunto si, al murmurar eso y sin más palabras Olly Vander fue hacia el fondo de la tienda. Un minuto después volvió al frente con una varita sobre un pequeño almohadón. He terminado esta varita hace muy poco. Aún trabajo en su gemela al extender la varita a Tom, éste la tomó y al instante unas chispas rojas salieron de su punta. Olly Vander aplaudió satisfecho. El núcleo de esta varita es de un fénix del cual he recibido dos plumas solamente. No esperaba venderla tan pronto. Me pregunto si podré vender su varita gemela igual de rápido sacudiendo su cabeza ante sus comentarios, agregó. Esta varita será excelente para encantamientos y muy buena para duelos, aunque no perfecta ya que mide trece pulgadas y media. James asintió y le pagó los cinco galeones para luego despedirse. Salió de la tienda sonriendo, siguiendo a Tom quien admiraba su nueva varita. James la reconoció. Su exacto duplicado se hallaba escondida en el baúl cerrado de James en su casa, la misma varita que Harry Potter guardó y ocultó del mundo mágico cuando derrotó a Voldemort en su línea de tiempo. James meneó su cabeza, bufando de confusión. 15 de junio de 1938 Sara llevó a Kathy y Michael con su madre para pasar el día. La señora aún no aceptaba a James como su yerno, por su estatus de sangre mestiza. Sara esperaba que sus hijos mágicos aflojaran su resistencia pero James no lo creía. James y Tom quedaron solos en su casa. Tom pasó su verano entre libros del colegio, sus pocos amigos vecinos de Oxmeade y jugando Kidditch. James casi se atraganta en jugo de calabaza cuando vio a Tom leyendo Hogwarts, una historia en voz alta a sus dos pequeños hermanos la semana anterior. Lo llamó a su estudio y lo hizo sentar frente a la chimenea. Tom estaba preocupado. James lucía así solo cuando tenía que decirle a Sara que debía marcharse por alguna asignación del departamento de misterios. Tom, pronto irás a Hogwarts. Quisiera hablar contigo sobre algunas cosas del pasado. El pequeño empalideció un poco. Cálmate, esta vez no será sobre Voldemort sino de dónde vienes. Sara y yo te consideramos un hijo del mismo modo que Michael lo es, y también creemos que necesitas saber algunas cosas antes de irte Tom asintió. Está bien dijo en voz baja. Tu padre pertenecía a una familia acomodada y rica. Poseían casi todo el terreno que rodeaba el pueblo de pequeña Angletón, y obviamente esa familia era los Riddle. El nombre de tu padre también era Tom, y veían a los de menos dinero o diferentes como inferiores. Tu madre se llamaba Meropega Hunt. Vivía con su padre Márvolo y su hermano Morfín en una pequeña casa fuera del pueblo. Eran descendientes de una antigua familia de sangre pura, lo cual los enorgullecía en demasía. Eran, en ese aspecto, iguales que los Riddle, pero valoraban las cosas de manera muy distinta. Tu abuelo y tu tío no trataban bien a tu madre. Ella, al sentirse maltratada y atrapada en una vida que no quería, se enamoró de tu padre y en su imaginación, él la correspondía. Un día, un miembro del Ministerio de Magia fue enviado a la casa de Márvolo para informarle que él y su hijo Morfín había quebrado la ley, y un corto tiempo después fueron enviados a Azkaban. Merope aprovechó la circunstancia y escapó. Creo que utilizó una poción de amor en tu padre y huyeron juntos a Londres. Luego de que quedara embarazada de ti, supongo que creyó que tu padre ahora la amaba realmente y dejó de darle la poción. Tom se desilusionó y la abandonó en Londres, dejándola con su corazón roto. Soportó la situación hasta que naciste, pero no tuvo más fuerza de voluntad y murió. Tom escuchaba la historia con tristeza y algunas lágrimas en sus ojos. ¿Pero por qué no se quedó conmigo? No tuvo elección, Tommy. No tenía buena salud y mientras estuvo embarazada y sola no podía alimentarse bien o comprar medicinas. Tuvo que vender algunas cosas que pertenecían a su padre Márbolo pero algunos se aprovecharon de su ignorancia. Merope luchó para asegurar tu supervivencia, te dio todo lo que tenía. Tom se fregó sus ojos. ¿Cómo tu madre? James asintió. Se podría decir que sí. ¿Y los otros están vivos aún? ¿Tu padre y su familia sí? ¿Tu abuelo Márbolo murió poco después de tu nacimiento y tu tío Morphine aún vive en la misma casa? ¿Puedo conocerlos? Preguntó Tom con suavidad. Un dejo de temor atravesó el corazón de James. Si quieres Tom asintió. Por lo que has leído de Hogwarts, una historia, ¿qué opinas de los fundadores? Preguntó James. Parecen interesantes. No me gustó que Gryffindor y Slytherin dejaran de ser amigos, no tiene sentido por qué. ¿No sería lógico que hubieran hablado sobre a quienes les enseñarían magia antes de construir el colegio? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo antes de abrir Hogwarts? Me parece que algo falta allí explicó Tom. Hay un dicho Mugle que dice. La historia es escrita por los ganadores dijo James. ¿Entiendes qué quiere decir? Tom asintió. Entonces puede faltar la otra parte de la historia sí. Pero lo que quería decirte era algo sobre Salazar Slytherin dijo James poniéndose nervioso. ¿Por qué? James suspiró. Temió esta conversación por los últimos dos años. Sabía que Voldemort había descubierto su parentesco con Slytherin durante su primer día en el colegio, y Tom debía estar preparado para este conocimiento. James temía que esto lo llevara por el camino equivocado, pero más temía ocultárselo y que Tom lo descubriera por sí mismo. Su quinto año y todo lo que descubrió en ese tiempo aún lo perseguía y atormentaba. La familia Gaunt era descendiente de Salazar Slytherin. Por eso puedes hablar Parcel, como todos los Gauntom estaba aturdido. ¿Soy descendiente de Slytherin? James asintió. Sí, y creo que está bien. ¿Sabías que en la mansión Potter hay una pintura mágica de Slytherin y Gryffindor juntos? ¿Me hablaron una vez en serio? Clamó Tom entusiasmado. ¿Puedo hablarles? Quizá. ¿Quieres conocer a tus parientes de sangre todavía? Tom asintió, pero su entusiasmo se desvaneció. James puso su mano sobre un hombro del muchacho. Recuerda que eres mi hijo ahora. Nada cambiará eso. No sé si podrás entablar algo con los Ridley pero Sara, tus hermanos y yo siempre estaremos a tu lado. Tom sonrió nervioso. ¿Podemos ir hoy? No quiero pensar demasiado sobre esto porque no esperamos hasta después del almuerzo. Eso te dará un poco de tiempo para pensar y después iremos en un traslador sugirió James. Tom hizo una mueca. Sonaba bien hasta que mencionaste el traslador. ¿No podemos usar la red flow? James negó con su cabeza. Lo siento, pero no hay otras familias mágicas en el área el pequeño solo gruñó. Dos personas de apariencia normal entraron al pueblo de Little Angletón, vestidos elegantemente. El más pequeño de los dos miraba todo con curiosidad, y el joven que iba con él señaló hacia la colina que dominaba la vista del pueblo, en donde se hallaba la mansión Ridley. Los lugareños notaron que el pequeño se parecía bastante al hijo del señor Arthur Ridley, cuando éste era mucho más joven. James y Tom llegaron a la entrada de la mansión luego de una extensa caminata, y golpearon la puerta del frente. James le sonrió a su hijo adoptivo intentando confortarlo. Luego de un minuto la puerta se abrió. ¿Puedo ayudarlos? Preguntó el mayordomo. Buenas tardes. Mi nombre es James Evans. ¿Sería posible hablar con el señor Tom Ridley? Dijo James, un poco nervioso. ¿Tiene usted una cita? Cuestionó el mayordomo con un tono desinteresado de voz. No el señor Ridley está muy ocupado el día de hoy. Debe concertar una cita para más adelante dijo el mayordomo, procediendo a cerrar la puerta. James puso a Tom delante de él. Dígale al señor Ridley que tiene que ver con su hijo biológico el viejo ataviado con uniforme negro miró a Tom. Espere un minuto por favor. La puerta se cerró frente a ellos, quienes compartieron una mirada de incógnita. Unos momentos después la puerta volvió a abrirse y un hombre entrado en años apareció, vestido con un traje impecable. ¿Es usted quien reclama que este pequeño es mi nieto? James se mantuvo neutral. Yo no reclamo nada. Este pequeño es Tom Ridley, hijo de Tom Ridley y me lo pega un señor murmuró Tom. El Ridley mayor lo miró frunciendo su ceño. No quiero nada de ustedes, ya que mi padre me provee de todo lo que necesito. Solo quería saber de dónde vengo dijo el pequeño Tom, haciendo sentir orgulloso a James por semejante muestra de madurez. Vienes de una trampa que le hicieron a mi hijo. Esos gaunt son unos fenómenos, y les pido que se marchen y no vuelvan nunca más. Clamó el señor Ridley poniéndose violeta y cerrando la puerta de un golpe. James tomó a Tom por sus hombros para instarlo a irse de allí, mientras se preguntaba si los Dursley y los Ridley pudieran estar emparentados. Esperen por favor dijo una voz, y una señora de casi 60 años salió de detrás de uno de los arbustos que flanqueaban el camino de entrada. ¿Es cierto que eres el hijo de mi Tom? ¿Te pareces mucho a él? Por favor acompáñenme y sentémonos unos minutos allí dijo la señora, señalando un gazebo fuera de la vista de la mansión. Mi esposo no puede vernos desde la casa una vez allí, la señora preguntó. ¿Cómo te llamas niño? Tom Ridley, señora siento que se hayan topado con mi marido. Mi Tommy era dulce y aunque se metió en problemas pudo madurarlos y sobrellevarlos. Iba a Eton pero una mañana desapareció dejó una nota explicando que se había casado con Meropega Hunt. Su novia, la hija de mi mejor amiga, sufrió un colapso nervioso, y no supimos más nada de él por un año. Luego regresó con una extraña historia sobre que lo habían drogado para amar a esa muchacha. Nadie le creyó por supuesto, y su novia se rehusó a volver con él. Ha estado encerrado en la casa por los últimos 11 años, envuelto en sus memorias incompletas. Creo que, en algunos aspectos, mi hijo nunca volvió con nosotros. Tom miró a James, quien pudo adivinar que el pequeño se sentía culpable. Se sentó al lado de la señora. Siento mucho lo que ha ocurrido. Mi madre vivía atemorizada por culpa de su padre y su hermano y quiso huir. Murió cuando nací la abuela biológica de Tom le sonrió. Este hombre te ha cuidado. Tom asintió. Desde que tenía 6 años. Vivía en un orfanato horrible y él me sacó de allí. Ahora tengo un padre, una madre, un hermano y una hermana. Me alegra escuchar eso, muchachito. Lo siento por tu vida anterior, pero no puedo cambiar el pasado. No podrán volver aquí, ya que mi marido y mi hijo no podrán manejar la situación. Tom se sintió devastado, y James intervino. Señora, no me he presentado. Soy James Evans, y entiendo lo que nos está diciendo. No es justo para nadie, pero lo entiendo. Antes de irnos, le daré mi tarjeta. Trabajo en una fundación que quizá pueda ayudar a su hijo. Siguió James. Gracias, pero hemos consultado todo tipo de especialistas. Dudo que se pueda hacer algo más. James se encogió de hombros. Quizá, pero no estará de más. La señora asintió con dudas, y miró a Tom. Siento mucho todo esto que has tenido que escuchar, querido. ¿Pueden hacer algo por mí antes de que se marchen? Los dos magos asintieron. ¿Podrías darle un abrazo a tu abuela? Sin dudarlo, Tom la abrazó y no pudo contener algunas lágrimas. Adiós le dijo sonriendo luego del abrazo, y se marchó caminando despacio rumbo a su casa. Tom parecía triste. Si quieres nos podemos quedar aquí hasta que te sientas mejor le dijo James. El pequeño dijo que sí y se recostó sobre las piernas de su padre en silencio. Media hora después, Tom y James se aproximaron a una cabaña de aspecto miserable, en medio de un bosque en las afueras del pueblo de pequeña Angletón. La escena era pintoresca salvo por el estado de la cabaña. Estaba peor que cuando la vio en las memorias de Dumbledore durante su sexto año, y le dio la impresión de que la casa de los gritos de Oxmeade estaba mejor que ésta. Parados en el sendero que llevaba a la puerta, Tom dudaba en acercarse más. Miró a su padre con una expresión de inseguridad en sus ojos. Creo que prefiero marcharme susurró. No te culpo le dijo James. No tienes que hacerlo si no quieres en cuanto terminó la frase, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Un hombre peludo y bastante sucio se asomó con una mirada que James juró era siniesca. Salgan de aquí apestosos mugles. Malditos. No son dignos de estar aquí. James miró al hombre tan repulsivo. Cállate Gaunt. Sabemos exactamente quién eres, pero ¿sabes algo sobre nosotros dos? Morfín observó con asco a los dos y siseó en parcel. James se disgustó sobremanera por el comentario, aunque Tom parecía confundido ya que no conocía la mitad de todas esas palabrotas. James le respondió en el mismo idioma. Te la pasas sentado aquí envuelto en la gloria de tus ancestros mientras te revuelcas en el lodo como un puerco. Creo que Salazar no estaría orgulloso de su descendiente. Morfín se choqueó al descubrir a otro que sabía parcel, aparte de él y su padre. Tom disfrutó con eso, y agregó, también en parcel. Puedes tomar un baño ocasionalmente. Pareces el resultado de tu madre y un mono enfermo James río ante el comentario de Tom. El pequeño parecía seguir los pasos de su madre, una verdadera uflepuz que sólo reaccionaba ante situaciones así haciendo gala de una lengua mordaz y ácida. Te presento al hijo de tu hermana. Tom Marble o Riddle dijo James sin placer alguno. Morfín se burló. Entonces eres el mocoso de esa inútil esquí. Me alegra que esté bien muerta, nunca ha sido buena en nada ni ha hecho nada bueno. La mirada de Tom se congeló de pronto. James nunca había visto ese gesto, aunque Harry Potter lo conocía demasiado bien. Era una mirada de puro odio al estilo Voldemort, y por primera vez en un buen tiempo su cicatriz le dolió. Nunca hables de mi madre de nuevo. Tu asquerosa familia muere aquí contigo y los gaunt serán olvidados para siempre. Mi madre así lo querría respetó en un pesado e intenso siseo en parcel. Luego se dio vuelta y le dijo a James. ¿Podemos irnos ahora papá? No tengo familia aquí. James sonrió orgulloso y sintió que su hijo se alejaba del Voldemort de 16 años que vino aquí para hacerse del anillo y para modificar la memoria de Morfín e incriminarlo en el asesinato de los Riddle. Si Tom hubiera sabido los hechizos necesarios, ¿se hubiera mantenido tan firme o hubiera cedido a sus impulsos? Se sentía orgulloso pero preocupado al mismo tiempo. La oscuridad que había regido a Voldemort aún se hallaba dentro de Tom. James tomó a Tom de la mano. Estoy orgulloso de ti. Volvamos a casa mientras salían del bosque rumbo al sendero de la colina, Tom le preguntó. ¿Puedo dejar de ser Tom Marble o Riddle? ¿Qué? ¿Cómo quieres llamarte? Tom Ewan suena perfecto le dijo James, sonriendo. 31 de julio de 1938 ¡Feliz cumpleaños, James! James saltó del susto con su varita apareciendo casi al instante en su mano. Por suerte reconoció al instante la fuente de su sorpresa y se abstuvo de arrojar las maldiciones que había pensado. Había recibido una lechuza esa tarde en su oficina pidiéndole que pasara por lo de los Potter antes de ir a su casa. Y a la hora convenida se apareció en la mansión Potter, pero en el instante en que apareció recibió el griterío de sorpresa. Estaban todos allí. Sarah y sus hijos, Tomás y Elizabeth Potter, Dumbledore y otras personas de la fundación, aunque no vio a ningún colega suyo del departamento de misterios, aunque no significaba en lo absoluto que no estuvieran realmente por allí. Se sonrojó ante la risa de la multitud, por su gochornosa aparición. Solo algunos de ellos sabían las consecuencias mágicas que podrían haber ocurrido al sorprenderlo de semejante manera. Lentamente y con una sonrisa vergonzosa guardó su varita en uno de sus bolsillos. Elizabeth dio unos pasos para abrazar a James con un solo brazo, ya que con el otro sostenía a su bisnieta Kathy. James Evans, parece que no envejeces ni un solo día. Tendrás que decirme tu secreto. Feliz cumpleaños, querido. James aceptó el abrazo de su abuela, que no sabía de su estatus de abuela. Gracias Elizabeth. Lo siento por la varita, creo que me estoy sobreentrenando pero te hemos hecho dar un buen salto, ¿no es así? Rió la señora, provocando la risotada de Kathy. Tanto Kathy como Michael eran realmente bisnietos de los Potter, pero James aún no había blanqueado la situación. Para ellos, los Potter, no había ninguna relación de sangre con los Evans, pero por sugerencia de Sarah nombraron a Thomas y Elizabeth como padrinos de los gemelos y de Tom. Elizabeth se hizo a un lado para que James pudiera recibir el afecto de los demás. Le recordaba mucho a Thomas cuando éste tenía su era. Los Evans le caían muy bien y los quería mucho. Habían llegado para llenar un hueco en sus vidas ya que ella y Thomas habían intentado tener hijos por muchos años, sin éxito. Ningún método, mágico o Mugle había funcionado. Y si fueran lo suficientemente dichosos como para finalmente tener un hijo, Elizabeth deseaba que fuera como James. Había algo en ese muchacho, algo que llegaba a su corazón. Sin enterarse de los pensamientos de Elizabeth, James saludaba al resto de la familia. Abrazó a Sarah y sus hijos, intercambió felicitaciones con Thomas y Tumbledore y escuchó una voz detrás de él. ¿Necesitabas realmente mandar a mis aurores a la enfermería durante tu última demostración, James? James se dio vuelta sonriendo inocentemente. Director Franklin. ¡Qué rata sorpresa! Pero lo siento, no han terminado todos en la enfermería. No, es cierto, solo la mitad exacto, la otra mitad de tus aurores no tuvo que pasar por la enfermería. No estuve tan mal. Como jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Stan Franklin sabía del estatus de inefable de James, y solo él sabía quiénes eran los inefables. Moody cree que lo estás persiguiendo, gritándole vigilancia constante. Y llamándolo Ojo Loco, ¿por qué lo llamas así? Preguntó Stan con curiosidad. James sonrió abiertamente. Creo que Alastor será un gran auror. No lo persigo, solo me divierte su expresión cuando lo llamo así. Me hace recordar a alguien que conocía que me hacía exactamente lo mismo HMMF, el resto de los aurores lo llaman Ojo Loco ahora. Pierde su temple muy fácil cuando lo hacen, y eso los divierte mucho más agregó Stan. Luego de una brevísima plática con James, Stan Franklin se unió a Dumbledore y Thomas para intercambiar comentarios y saludos. La fiesta reunió a todos por una hora alrededor de la mesa del living, y James disfrutó de la velada. No eran tan cercanos como sus amigos de su época pero se acercaban bastante. La fiesta estaba llegando a su fin cuando James llevó a Tom a la oficina de Thomas para que viera la pintura de Godric y Salazar. Antes de que James abriera la boca, Slytherin siseó. Saludos, heredero Tom asintió con cortesía, un poco asustado. Hola. Mi padre quería traerme aquí para conocerlo. Slytherin se burló mirando a James, aunque las palabras fueron para Tom. Este traidor a la sangre no es tu padre. Es de su línea dijo, indicando con un movimiento de su cabeza de Godric, que estaba a su lado. Tu padre fue un asqueroso mugle y tu madre arruinó la pureza de mi línea mágica concluyó Slytherin. Por segunda vez en las últimas seis semanas, James vio el odio dibujado en el rostro de Tom. No hablarás así de mi madre biológica nunca más. No eres más que pintura en un lienzo, solo una memoria. Espera solicitó Gryffindor viendo que Tom se marchaba. Siento haber hecho eso, necesitábamos saber saber qué. Preguntó Tom, dándose vuelta. Ya sabíamos sobre él dijo Gryffindor señalando a James. Pero necesitábamos saber de ti. Harry Potter nació de mi línea de sangre pero tenía la habilidad necesaria para ser un miembro de la casa de Slytherin y tú, mi heredero, tienes todas las cualidades de mi casa, pero también las cualidades de la casa de Gryffindor. Juntos podrán hacer frente a la profecía dijo Salazar, y concluyó. Déjame contarte una historia por los siguientes 30 minutos Salazar y Godric relataron la historia sobre la ruptura entre los fundadores de Hogwarts. Lo publicado en el libro Hogwarts, una historia era real pero incompleto. Unos 10 años luego de la fundación, Slytherin enseñaba pociones y aritmancia cuando un joven estudiante tuvo un accidente durante una investigación sobre un hechizo contra dementores. El accidente causó una violenta explosión cuando la inestable energía mágica del hechizo se expandió por el laboratorio. Slytherin acabó severamente herido pero no parecía que fueran permanentes. Al salir del ala de la enfermería, el joven mago se acercó al fundador para disculparse, pero éste rechazó al alumno y lo acusó de sabotaje. El alumno quedó devastado por la dureza del profesor. Durante los siguientes meses Slytherin siguió buscando pretextos contra el alumno y, como era un mago nacido de una familia Mugle, comenzó a sospechar del resto de los magos y brujas nacidos de familias Mugles. Estas sospechas se transformaron en locura. Por un tiempo el resto de los fundadores sólo atinaba a preocuparse por la pérdida de la cordura de uno de sus amigos y buscaron alguna manera de revertir los cambios sufridos por el accidente. La locura de Slytherin comenzó a influir en ciertos miembros de su casa. Algunos de los miembros de sangre pura más ambiciosos de las otras casas se unieron a la causa. Descubrieron que era mucho más fácil ganar poder en una población asustada. Además, la preferencia de miembros de sangre pura en los cargos y posiciones creaba un sistema autosuficiente que mantenía concentrado el poder. Los tres fundadores, viendo sus motivos y cómo su magia se había transformado a la oscuridad, confrontaron a Slytherin, quien había atacado aldeas celtas y sajonas. La confrontación se transformó en una lucha en el Gran Comedor, durante la cena, y casi queda totalmente destruido. Slytherin, viendo que no podía hacer frente a los tres fundadores al mismo tiempo, decidió irse del colegio junto a sus seguidores. Por los siguientes cinco años las fuerzas de Slytherin atacaron gran cantidad de aldeas mugles nórdicas y de Escocia, y buscaron magos y brujas nacidos de familias mugles por Inglaterra y Francia. El caos producido por la invasión normanda a Inglaterra fue utilizado por el Consejo de Magia para ocultar la guerra mágica. Eventualmente, las fuerzas de Slytherin atacaron Hogwarts. Salazar murió finalmente en la batalla, pero a un elevado costo. El Gauflepuf y la cuarta parte de los estudiantes de Hogwarts, así como casi la mitad del staff de profesores, perdieron la vida. Devastados por la guerra, los dos fundadores que quedaban vivos, Ravenclaw y Gryffindor, ayudaron a reconstruir el colegio para luego marcharse definitivamente. Slytherin, luego de irse del colegio tiempo atrás, se había casado con una joven bruja de sangre pura, y tuvieron una hija. La misma se casó años después con un prominente miembro de apellido Gaunt, y la familia resultante tendió a cerrarse para no contaminar la descendencia de Slytherin. Además de las lógicas consecuencias que esto acarreaba, la locura ocasionada por el accidente mágico terminó impregnada en los descendientes. Tom le dijo Salazar. Eres de sangre mestiza y tienes la fuerza de mi línea de sangre. Esperamos que tu parte Mugle pueda romper el círculo de esta maldición en nuestra familia. Los Potter descienden de Godric Gryffindor. Nunca lo había escuchado antes dijo James. Técnicamente no perteneces a mi línea principal de descendientes. Al contrario que los descendientes de Slytherin, mi familia se extendió durante casi mil años explicó Godric. Sin embargo la línea de tu familia es inusualmente importante. Verás, después de que Rowena y yo nos fuéramos de Hogwarts, llegamos a un pequeño pueblo escasamente poblado en Gales, mi lugar de nacimiento. Mi esposa había muerto en la batalla, al igual que el esposo de Rowena, y nos confortábamos mutuamente por nuestras pérdidas y nuestro dolor. Encontramos consuelo y comprensión entre nosotros dos, así que con el tiempo decidimos vivir el resto de nuestras vidas como una pareja desconocida bajo el apellido Potter. A mi muerte nuestro hijo renombró el pueblo como Valle de Godric. Ahora James había quedado aturdido. ¿Era descendiente de dos de los fundadores? No lo sabía nunca se ha registrado en ningún lado, y solo los líderes de la familia Potter lo sabían. Tu abuelo lo sabe, pero si tú no lo sabes, Harry Potter, tengo que deducir que tu padre no pudo nunca revelarte lo explicó Godric. La plática se interrumpió cuando la puerta de la oficina se abrió de repente. Thomas Potter entró con una expresión de enojo. Dumbledore permanecía en la entrada de la oficina. ¿Qué están haciendo en esta oficina? ¿Cómo has abierto esa puerta? Demandó. James se choqueó por el enojo de su abuelo. Me disculpo si he invadido tu privacidad. Mi hijo y yo necesitábamos hablar a solas como han entrado. Insistió Thomas. Por la puerta atinó a decir James, confundido. Esa puerta está siempre cerrada. Sí, estaba cerrada, pero la habría visto a mi padre abrir la puerta, señor. No utilizó magia intercedió Tom nervioso. La puerta de esta oficina está encantada, por lo que sólo un Potter puede abrirla. Ni siquiera Albus puede abrirla. Sé que lo ha intentado antes, por una ridícula apuesta que yo obviamente terminé ganando, así que dime James, ¿cómo lo has hecho? Volvió a demandar un aún enojado Thomas. James comprendió. Tom, ¿puedes ir a la fiesta con el profesor Dumbledore? Creo que necesito hablar con el señor Potter a solas le dijo a su hijo adoptivo con suavidad. Este asintió y salió de la oficina con un gesto de alivio. Antes de que Dumbledore hiciera alguna objeción, el pequeño cerró la puerta tras ellos. James miró a su abuelo. ¿Necesitaré que hagas un juramento mágico para que no reveles nada de lo que diré sin mi permiso? ¿Es algo ilegal o inmoral? Preguntó Thomas. HMM buena pregunta. Supongo que el ministerio diría que sí, pero sin embargo yo diría que no. Estoy dispuesto a contarte la verdad, aunque no en su totalidad respondió James. Thomas asintió. Ambos llevaron a cabo el procedimiento del juramento mágico y cuando finalizaron Thomas ordenó. Ahora habla James sesento. Mi nombre de nacimiento es Harry James Potter. Soy de una época por venir, en donde una guerra mágica generalizada devastará la comunidad mágica de toda Inglaterra y parte de Europa. Miles morirán y el ministerio caerá, al igual que Hogwarts. He venido aquí para intentar evitar esa calamidad. Thomas empalideció ante el breve relato. ¿Grindelwald ganó? No, me refiero a otro mago tenebroso que hará lucir a Grindelwald como un estudiante. El lado bueno acabará ganando la guerra, pero a un costo enorme Thomas miraba a James. Obviamente no le creía. ¿Cuánto en el futuro? ¿Y por qué tú? No puedo informar sobre el futuro, ya he cambiado bastante las cosas. No había planeado tener una familia, solo ocurrió. Se suponía que había venido a este tiempo para cumplir mi misión y hacerme a un lado de la comunidad, pero terminé involucrado. ¿Y por qué yo? Prosiguió James encogiéndose de hombros. Quizá porque era uno de los pocos que lucharon y que sobrevivieron, y porque era el que más conocía al mago tenebroso que destruyó nuestra comunidad. ¿Eres tú mi hijo? Preguntó entrecerrando sus ojos y con urgencia en su voz. No, nunca te había visto antes. Solo puedo decirte que soy tu nieto entonces, luego de algunos segundos pensando, Thomas se levantó de su silla y comenzó a deambular por la oficina, con sus manos detrás de su espalda. James lo observaba ir y venir, sin saber qué esperar. Entonces, dijo de nuevo, y luego se frenó y miró a James. Entonces Kathy y Michael también son Potter. Y Elizabeth y yo por fin tendremos un hijo. Ahora James rió ante la alegría explosiva de Thomas, pero le dijo. Seguramente así será. Pero he cambiado la historia y si bien intento limitar esos cambios, la cuestión debe de haberse meído de las manos. No creas, por ejemplo, que el que yo esté aquí garantiza que tú sobrevivas la guerra. Quiero decir, no sé si los cambios que ocurrieron desde mi llegada seguirán la misma línea de tiempo o si todo se alteró de tal forma que todo cambiará. Puede que no tenga ningún hijo después de todo, por lo menos en una nueva línea de tiempo regresarás a tu tiempo correspondiente. Sí. Busco la forma de quedarme aquí, con Sarah y los niños, pero si no encuentro nada, volveré Thomas se sentó junto a James. ¿Eres un buen hombre, James, o quiero decir Harry? Pareces todo un Potter. Capítulo 10 Estaba todo oscuro y húmedo, y la presión aplastaba sus pulmones. Se sentía atrapado sin poder mover ni sus brazos. Tom Evans. Levántate ahora o perderás el tren. Gritó Sarah. Esas palabras sacaron a Tom de su sueño y lentamente abrió sus ojos. Supo al instante por qué estaba soñando eso. Canuto. Quítate de encima. El enorme y negro perro hizo una mueca, casi como una sonrisa, con su larga lengua húmeda colgando. Luego, se bajó de la cama y se recostó cerca de la puerta. Tom se levantó con un bostezo y miró su habitación. Muchas de las cosas que más valoraba ya estaban encerradas en el baúl del colegio, y sólo su escoba, apoyada contra la pared, se quedaría en oxmeade. Canuto se acercó a Tom, sentado en la cama, y apoyó su cabezota en sus piernas, con una mirada triste. Tom lo acarició por detrás de las orejas. Había esperado cuatro años para este momento, y por fin había llegado. Era hora de ir a Hogwarts. Pero sentía miedo. Nunca había dormido en otro lado desde que su padre adoptivo lo trajera por primera vez a esa casa, su casa, desde el hospital de San Mungo. Quiso concentrarse en el hecho de que el colegio estaba a sólo 15 minutos del pueblo, pero ¿qué sería de él si sus compañeros terminaban siendo como los del orfanato? Tom comenzó a vestirse. Canuto saltó nuevamente a la cama y se acurrucó. Seguramente el enorme perro se adueñaría de su cama en su ausencia. Traidor le murmuró a su mejor amigo, y se dirigió al baño. Luego de una ducha, comenzó a excitarse ante la idea de hacer magia. Sus padres le permitían leer mucho sobre teorías y hechizos pero ahora podría finalmente pasar de la teoría a la práctica. El nerviosismo por irse de su casa fue rápidamente reemplazado por la emoción de su nuevo colegio. Todos sus libros y equipos estaban ya en su baúl, y sólo él, sus padres o un profesor de Hogwarts podían abrirlo. Incluso era más liviano de lo que parecía. Los eventos del verano pasado todavía rondaban la cabeza de Tom. Su encuentro con su familia biológica lo dejó un poco confuso. Como cualquier órfano Tom había desarrollado elaboradas fantasías en su orfanato que explicaban por qué no tenía familia. La realidad lo desilusionó. Hannes lo comprendía. Le había contado sobre sus tíos, los Tursley, y sobre su vida antes de Hogwarts luego de que volvieran de la cabaña del bosque de pequeña Angletón. ¿Y por qué no te uniste a mi otro yo? Le comentó, entre broma y en serio. A veces me pregunto lo mismo le respondió James riendo. Las conversaciones con James le ayudaban, y sentía la necesidad de demostrarle a él y a su madre adoptiva Sarah que había valido la pena adoptarlo. Quería que estuvieran orgullosos de él. Unos momentos después tomaba su último desayuno con su familia. Su madre alimentaba a Kathy y él sostenía a Michael. Su pequeño hermanito intentaba tomar uno de los panqueques de su plato, y él lo evitaba una y otra vez. Ese juego hacía reír a Michael y sus risotadas hacían eco en toda la cocina. Buenos días a todos. Dijo James entrando. Veo que Michael la pasa bien quiere robarme mi desayuno. Sonrió Tom. Sarah pasó Kathy a los brazos de James y fue a abrazar a Tom. Te echaré de menos Tommy, estará todo demasiado tranquilo por aquí con esos dos aún aquí. Dijo James señalando a los gemelos. No lo creo solo ignóralo Tom le replicó Sarah sonriendo. Tom miró a su padre y le dijo en tono de burla. Lo haré mamá, solo espera que papá necesite a alguno para jugar al Kidditchi volviéndose a su madre, continuó. Aunque si me contó lo del pasadizo secreto entre Howard Shen y Duke Stone bajó su mirada y esperó la pequeña explosión de su madre, aguantando la risa. James Evans. ¿Cómo se te ocurre permitirle a tu hijo que rompa las reglas? James contestó como pudo. No fue así. Solo le dije que había un túnel allí. Tú sabes que lo utilizará. Solo los de segundo pueden ir a Oxmeade. Luego se dirigió a Tom. Será mejor que no te vea fuera del colegio. Recuerda que todos vivimos en Oxmeade. Si mamá. No dejaré que me veas fuera del colegio le respondió cabizbajo Tom, marchándose de la cocina. James rió con ganas. ¿De qué te ríes? No lo veré por cuatro meses, no debería gritarle. Comentó Sarah afligida. James siguió riendo, meneando su cabeza. No te preocupes, te dijo que no se dejará atrapar, pero no dijo nada sobre que no vendrá aquí. Es mocoso. Tom y James entraron al caldero chorreante luego de llegar al callejón diagonal por la red flow. Odio la red flow. Se pudo escuchar al unísono, mientras ambos se levantaban del piso. Luego salieron para tomar un taxi hacia King's Cross. Aún no entiendo por qué tengo que venir hasta Londres y pasar casi un día entero en el tren, solo para llegar al mismo lugar desde donde venimos. Comentó Tom dentro del taxi, por enésima vez en la semana. La estación de Oxmeade está a solo cinco minutos de nuestra casa. James sonrió. Somos magos. La lógica no se aplica a nosotros le dijo en voz muy baja, y luego agregó en un tono normal. Además, el viaje en tren es parte de la experiencia percatándose de que su padre se estaba mozando, dejó la discusión y miró por la ventanilla del vehículo. Si bien sabía por James que la guerra se aproximaba, la vida en la Londres Mugle no parecía haber cambiado. Quizá todos creían que esos sucesos de la Europa continental estaban demasiado lejos como para preocuparse. ¿Por qué los Mugles parecen tan tranquilos? James observó por la ventanilla. Porque sabes algo que muchos no. Además, es algo humano, no solo mágico. Aún con el peligro prácticamente encima, la mayoría simplemente lo ignorará y continuará con sus vidas, esperando que todo se resuelva por sí mismo. El primer ministro Chamberlain sigue diciendo que llegarán a una solución diplomática. Ignora todo lo que el ministerio de magia le dijo sobre Grindelwald Tombuzo. Ovejas James no estuvo de acuerdo. Necesitan líderes. No son ovejas, pero se preocupan más por sus vidas inmediatas que por lo que depara el futuro. No muchos son capaces de ver a largo plazo. Tom se encogió de hombros mientras el taxi estacionaba junto a la estación. Bajaron su equipaje e hicieron su camino rumbo a la plataforma 9-3-4. Me hubiera gustado que mamá hubiera venido. James pasó un brazo por los hombros de su hijo adoptivo. A ella también le hubiera gustado, pero con Kathy y Michael todo se hubiera complicado mucho. Quizá pueda venir cuando te vengamos a buscar por las vacaciones de Navidad. Ya frente a la entrada a la plataforma mágica, James efectuó un encantamiento con su varita para evitar ser notados. Caminó rumbo a la fachada de piedra y la atravesó, seguido por Tom y luego por una pequeña muchacha de cabello largo y oscuro y mirada severa. Has caminado rumbo al acceso a la plataforma mágica sin siquiera asegurarte si había Mugles prestando atención. Le dijo la muchachita a Tom, con firmeza. Podrías haber tenido problemas con el ministerio. Comprendo que sea tu primer año y que hayas nacido de una familia Mugle pero, no soy nacido de Mugles, vivo en Oxmeade. La interrumpió Tom, poniéndose colorado. Peor. Deberías conocer entonces el riesgo de... Tom la interrumpió nuevamente. Mi padre realizó un encantamiento para que nadie nos notara. Obviamente tú tampoco lo has notado. La joven muchacha miró a Tom y se marchó con ínfulas. Será una pesadilla dijo Tom a su padre. Pero James no pudo contestarle. Miraba a la muchacha ir hacia el humeante tren invadido por una extraña mezcla de emociones. Reconoció su acento escoces y su típica expresión de seriedad y severidad. Minervan Kgonagai. Apenas pudo suprimir la risa por esa visión de la pequeña de doce años. ¿Acaso no parecía familiar cercana de Hermione Granger? Con razón siempre había sido su profesora preferida. Tom pudo notar la risa incluso en la mirada de su padre. Algo especial había ocurrido y lucía afectado. Meneó su cabeza, sin querer ponerse a pensar en los viajes en el tiempo y las paradojas. Vamos papá, me harás perder el tren. Caminaron juntos rumbo a Hogwarts Express. Estaba igual que como se lo había descrito su padre James. No ha cambiado en 50 años escuchó que murmuraba, ensimismado ante la vista. Tom buzó. Desde que James le había contado sobre su pasado, o sobre su futuro, y sobre quién era en realidad, lo había notado más abierto en cuanto a su vida pasada. No es que lo apreciara, pero a veces lo veía sumergirse en sus pensamientos y recuerdos y no podía hacer nada al respecto. Unos momentos después, Tom abrazó a su padre. Gracias papá. Dile a mamá y a los gemelos que escribiré. Diviértete hijo, y no le ocasiones demasiados problemas al profesor Dumbledore. Luego de algunas palabras más, Tom subió al tren arrastrando su baúl. Encontró un compartimiento y se metió allí para asomarse a la ventanilla y saludar a su padre. Podemos sentarnos aquí. Dijo una voz detrás de él. Era más bajo que él y de cabello rubio. El otro era más alto y de cabello negro, y sin esperar respuesta se metió al compartimiento y se sentó frente a Tom. Soy Tom Evans, de primer año se presentó. El de cabello negro resopló, pero el rubio le respondió con cortesía. Yo soy Edward Knott, y mi amigo gruñón es mi primo, Anthony Dolhoff. Es nuestro primer año también no malgastes tu tiempo en un sangre sucia volvió a búfaro Dolhoff. Los ojos de Tom se volvieron hielo. Asumo que te consideras de sangre pura, y superior a mi dolor, murmuró sin ganas. Soy de una familia de sangre pura y soy mejor que tú. No hay evans entre las familias mágicas, por lo que debes ser un sangre sucia. Tom se recostó en su asiento. Pero qué razonamiento inteligente, definitivamente un Ravenclaw. Si me perdonan, creo que tomaré una siesta. Nos espera un largo viaje. El mayor de ellos volvió a búfaro, pero no admiró a Tom con curiosidad. No había esperado esa reacción. Casi todos los sangre sucia de primer año no tenían idea de lo insultante que era que los llamaran así, por lo que significaba que la familia de Evans era mágica. Su instinto le decía que su primo Dolhoff había cometido un error. Tom durmió la mitad de todo el viaje, y solo despertó al escuchar a la anciana bruja pasar con su carrito de golosinas. Además de Not y Dolhoff, en el compartimento ahora había una chica y un chico. Los observó silenciosamente, enterándose de que el muchacho se llamaba Michael Bott. Era flaco, de cabello castaño y nariz ganchuda, y además otro de los primos de Not, aunque no de Dolhoff. Se la pasaba mirando nerviosamente fuera del compartimento, como si quisiera escaparse. La chica se llamaba Penelope Midlands, y a Tom le llamaba la atención su total falta de detalles que la pudieran describir. Estaba sentado al lado de él pero a casi un metro de distancia, y aparentaba escuchar la conversación con los otros tres. Tom se incorporó y sacó su libro de encantamientos de primer año. Lo había leído dos veces desde julio, pero quiso revisar un par de cosas, y evitar hablar con los otros. «Por fin decidiste despertar» dijo Not. Obviamente el muchacho Bott sonrió nervioso. «Ese no fue un comentario amable. ¿Qué lees?» Tom suspiró, sintiéndose incómodo. «¿Por qué no lo dejaban en paz?» El libro de encantamientos Dolhoff volvió a buzar, de hecho Tom notó que lo hacía mucho. «¿Crees que un poco de estudio te salvará de ser un sangre sucia?» La muchacha decidió abrir la boca, dirigiéndose a Dolhoff. «¿En qué casa crees que te pondrán?» «En Slytherin por supuesto, la única casa que vale. Toda mi familia ha estado en Slytherin» respondió Dolhoff. «Mi padre me dijo que yo estaré en Slytherin. Trabaja en el Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio y cree que Slytherin es el mejor lugar si quieres obtener buenas posiciones» dijo Not a su vez. El chico Bott se levantó repentinamente. «Un, te veré en Hogwarts» le dijo a Not, y salió del compartimento. Dolhoff le gruñó a Tom. «¿Supongo que tú serás un puff?» Tom lo ignoró, sabiendo que eso lo haría enojar. El grandote se levantó y le volvió a hablar. «Te he preguntado algo» pero el hijo adoptivo de James siguió ignorándolo. Penélope y Not contuvieron la respiración. Dolhoff se acercó y le golpeó en sus manos, que sostenían el libro. «Por favor no lo vuelvas a hacer» le respondió Tom sin sacar sus ojos del libro. Dolhoff se puso rojo de la furia y quiso repetir el golpe, pero se detuvo ante la presencia de la varita de Tom apuntándole a su cuello. Este ni siquiera lo miró aunque le espetó con hielo en su voz. «Siéntete» el grandote se sentó, aunque con reticencia, y se unió a los otros dos para observar a Tom. La varita desapareció de la vista de todos mientras leía. Tom ya no leía, en realidad. Pensaba sobre todo lo que le había contado su padre James acerca de la otra realidad, y se preguntó si su otro yo, el que se transformaría en Voldemort, se había sentado en esa misma cabina con esos tres. Estaba seguro de que lo seleccionarían para Gryffindor o Slytherin, su padre pudo haber terminado en la casa de la serpiente, y el salazar de la pintura no parecía mala persona, más allá de lo que le había ocurrido. Pero ahora, viendo a ese idiota buscabullas no estaba seguro de querer ir a parar a Slytherin. Nadie le habló a Tom durante el resto del viaje, y éste se dedicó a observarlos hasta que llegaron a Hogwarts. No estaba muy impresionado, y sólo esperaba que el colegio fuera mejor que ese viaje en el express. Arribaron finalmente a Oxmeade, y Tom bajó del tren con su uniforme puesto. La estación le pareció extraña, pese a que él y su perro Canuto había deambulado por allí cientos de veces. Nunca había llegado a la estación. La voz de un hombre llamó a todos los de primer año para que se reunieran. Allí reunidos alrededor de un enorme mago de túnica marrón y parches en sus codos escucharon. Están todos. Bien. Soy el señor Oak, guardián de las llaves y de los terrenos de Hogwarts. Ahora síganme, iremos a los botes que los llevarán a Hogwarts. Un murmullo de excitación se generalizó entre los pequeños de primer año. Tom siguió la multitud desde atrás, y llegaron a un muelle en donde yacían amarrados los botes. El señor Oak ordenó que subieran no más de cuatro por bote, y Tom vio como Not, Dolor, Midlands y otro muchacho se subieron al primero. Finalmente se subió al último, con bots y dos brujas. La primera mitad del viaje en bote a través del lago fue tranquila. Bot se la pasó hablando con las muchachas. Parecía que conocía a una de ellas y fue presentado a la otra. Este es Tom Evans, no es de hablar mucho dijo el nervioso Bot, y señalando a la rubia agregó. Tom, ella es Amelia Bones. Nuestras madres son primas. Y ella es su amiga Alicia Tidwater. Tom saludó con su cabeza con cortesía y dijo. Encantado cualquier respuesta de las muchachas fue cortada de cuajo al aparecer el enorme castillo frente a ellos, sobre un acantilado. Sus luces iluminaban cada rincón y cada torre, y se reflejaban en la pacífica superficie del oscuro lago. Tom estaba atónito. Vivía en Oxmeade, por lo que el castillo estaba normalmente a la vista, aunque lejos, pero nunca lo había visto así. Concluyó que le debía una disculpa a su padre por haberle hecho hacer el viaje en tren, y estaba completamente seguro de que nunca olvidaría esa primera imagen de Hogwarts. Los botes entraron a una caverna bajo el acantilado. Por magia, fueron guiados por una fuerza invisible hasta los muebles. Luego de bajarse, el señor Oglosgurio hacia una escalera que subía a la parte trasera del castillo. Un mago los esperaba arriba. De nuevo, se sintió extraño al reconocerlo pero sentir que era la primera vez que lo veía. Vestía con una túnica azul claro repleta de estrellas y otras formas, y su larga barba era del mismo marrón que su largo cabello. —Buenas noches. Soy el profesor Dumbledore. Bienvenidos a Hogwarts. Espero que disfruten de su mágica estadía. Aquí Tom vio un leve destello en los ojos del profesor. Enseño transfiguración y soy el subdirector. En breve, los llevaré al gran comedor en donde ya esperan sus compañeros más grandes, y luego de que sean sorteados a sus respectivas casas, se les unirán en las mesas correspondientes. Sus casas serán sus familias mientras permanezcan en Hogwarts continuó Dumbledore. Sus triunfos serán celebrados en conjunto, y se darán apoyo unos a otros a lo largo del año. Sus éxitos serán recompensados con puntos. Si rompen las reglas se les descontarán puntos e, incluso, serán castigados con detenciones. Los prefectos de cada casa les explicarán todo lo concerniente a la copa de las casas. Estas son. Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Uflepuz luego, el profesor les sonrió. Están a punto de comenzar una gran aventura. Los animó a formar parte de ella. El profesor se dio vuelta y los guió rumbo al gran comedor. Si bien su padre lo acompañó a volar por sobre el castillo varias veces, era su primera vez allí dentro. El techo lucía igual que el cielo azul oscuro del atardecer y una enorme cantidad de velas y candelabros llenaban de calidez el lugar. Tom vio un taburete sobre el cual reposaba un viejo sombrero. Dumbledore se dirigió allí y se volteó para hablarles a los de primero. Llamaré a cada uno de ustedes, uno por uno, y les pondré el sombrero seleccionador. Comencemos. Tom sonrió para sus adentros, recordando lo que su padre le había contado sobre su pelea con un troll. No supo si creerle o si era una broma, pero había quedado preocupado por ello. Ahora había decidido escribirle a su madre para contarle sobre la broma que James le había hecho y que había estado muy nervioso. Una perfecta venganza. El profesor consultaba su lista mientras llamaba uno por uno. Alberts, Jonathan. ¿Quién acabó en Ufle Puff? Bones, Amelia. Dijo, y unos segundos después. Gryffindor. Así siguió Michael Bott, Ravenclaw, Antoni Dolóov, el primer Slytherin, y Sylvia Egleton, otra Ufle Puff. Luego Tom escuchó su nombre. Evans, Tom. El muchacho fue hacia el profesor y el sombrero seleccionador nervioso como nunca. Dumbledore le sonrió mientras se sentaba en el taburete y el sombrero descendía sobre su cabeza y tapaba sus ojos. HMM, no veía una mente como esta desde hace tiempo, dijo una voz. Hola. Hola señor Evans. Ha pasado tiempo desde que estuve sobre la cabeza de un heredero de Slytherin. La familia Gaunt no ha enviado a Neaki desde hace cientos de años. Oh, siento enojo en ti, no quieres que te llamen Gaunt, interesante. Veamos que tenemos, veo inteligencia, te gusta estudiar magia, pero no parece que lo haces para adquirir conocimiento, y también tienes coraje, eso sería apropiado para Gryffindor. Tom comenzó a ponerse nervioso al escuchar murmullos provenientes del gran comedor. Esto estaba tomando más tiempo que con los otros estudiantes. No te preocupes por ellos le aseguró el sombrero. Siempre tomo el tiempo necesario, sigamos, veo que sientes una gran necesidad de probarte a ti mismo, un deseo de superarte, interesante, eres un digno descendiente de tus ancestros, entonces te pondré en Slytherin. La última palabra sonó fuerte, para todo el gran comedor. Antes de que le sacaran el sombrero, éste agregó. Dile a tu padre que venga a hablar conmigo. Debo hablar con el Gryffindor que nunca he sorteado el sombrero salió de su cabeza, y miró a Dumbledore. Éste le sonrió. A la mesa de tu casa Tom, vamos. Caminó hacia su mesa, en donde se sentó frente a Dolhoff. El grandote le volvió a buzar, pero no dijo nada. Tom vio como Scullion Mulciver, Edward Nott y Evan Rossier se unieron a la mesa como nuevos integrantes de Slytherin, y seis brujas más. Penelo Penidlans, a quien conocía del Express, David Filx, Mary Grehengras, Laura Parkinson, Alicia Todweiter, la que estaba en el bote con él, y Sumta Shurana. Bienvenidos a otro año de educación mágica en Hogwarts. Clamó el director luego de que la selección acabara. Soy el profesor Dippet y antes de que comience el banquete me gustaría decirle unas pocas palabras. Demos nuestra bienvenida a dos nuevos integrantes del staff de profesores. Uno de los profesores se levantó de su silla y saludó. Ese es el profesor Slughorn, quien ha obtenido recientemente su maestría en pociones. Será, además, el jefe de la casa de Slytherin. Los estudiantes de la casa aplaudieron, mientras que el resto se mantuvo expectante. Dippet esperó a que cesaran los aplausos. El profesor Flitwick se nos ha unido para impartir las clases de encantamientos. Está cerca de completar su maestría en encantamientos y es un experto duelista. Luego de un corto aplauso generalizado, prosiguió. Les recuerdo que el bosque prohibido sigue en el mismo estatus. Madame Pring le ha publicado una lista de artículos prohibidos de zoncos en su oficina, por favor tómense el tiempo de leerla. Esto lo incluye a usted también, profesor Dumbledore. Los estudiantes más avanzados rieron con ganas. Dumbledore quiso parecer inocente. Y ahora, que comience el banquete. Las mesas se llenaron repentinamente de platos y fuentes repletas de la comida más maravillosa que Tom haya visto. Todos comenzaron a comer con avidez ya que estaban hambrientos después de un largo viaje en tren. Tom sintió un súbito frío en su costado izquierdo, y al mirar vio una figura fantasmagórica levitando cerca de él. Mary Graham Gras gritó del susto. —¡Es, es, el varón sanguinario! —exclamó Noet. Algunos de los alumnos más grandes se rieron del susto de los menores. El varón permaneció flotando a la izquierda de Tom. —¡Bienvenido, verdadero heredero del fundador! —susurró, y luego de saludar con una de más se fue volando. La sorpresa en su rostro fue confundida con miedo por los estudiantes de Slytherin, por todos menos por un par de ellos, el primero sentado a la mesa de los profesores, y el segundo sentado en la misma mesa. Ignorante de esto, Tom se concentró en la cena para no escuchar las risas. Después de que terminaran de comer, Tom y los demás se dirigieron hacia las habitaciones de las mazmorras, guiados por los dos prefectos de Slytherin. Se detuvieron junto a una pintura y se dirigieron a los alumnos. —Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. —Les diremos la palabra secreta y la misma no será divulgada a ninguna de las otras casas —dijo con altanería mal confuge, el prefecto de quinto año. —Si la palabra secreta se revela, sabremos quién la divulgó —agregó Georgiana Scandalfenie. —Pureza dijo, frente a la pared de piedra. La pared se levantó lentamente, dejando la sala común a la vista. Tom ingresó junto al resto de sus nuevos compañeros de primer año a una amplia sala con techo bajo, del cual colgaban varias lámparas mágicas que iluminaban el lugar con una tonalidad cálida y verdosa al mismo tiempo. Las paredes y techos eran de piedra, al igual que el piso, aunque estaba cubierto por una gruesa alfombra. La decoración de la sala incluía una enorme chimenea que yacía sobre una pared lateral, algunos sillones, mesas redondas y sillas de respaldos altos. Tom pudo contar hasta diez puertas que presumiblemente eran los accesos a las habitaciones. Los alumnos más avanzados de Slytherin esperaban parados a cada lado de la sala, y dos de ellos aguardaban en el centro de la sala a los nuevos estudiantes. Tom asumió que eran el prefecto y la prefecta de séptimo año. Una vez que todos estaban dentro, la entrada volvió a cerrarse. «Bienvenidos a la casa de Slytherin» dijo uno de ellos. «Somos la casa del poder y del destino. Compartirán y respetarán nuestra tradición de grandeza». Una imagen de Salazar Slytherin apareció entre los dos prefectos. «El más grande de los fundadores enseñó solo a los mejores estudiantes, estudiantes de astucia, ambición y poder. Ustedes deberán demostrar que merecen dicho honor» continuó la muchacha. Tom tuvo ganas de bufar ante ese show barato de los dos prefectos. Su padre ya se estaría riendo a carcajadas. Ahora era nuevamente el turno del muchacho de séptimo. Yo soy Antoni Kumsau Parker. Ella es Kintia Fingle. Soy el premio anual de este año, y Kintia la prefecta de séptimo. No habrá peleas internas fuera de las paredes de nuestra sala común. Si deben resolver un problema de esa forma, asegúrense de que las otras tres casas no sean sus testigos, ya que son nuestra competencia. «Nos esforzaremos para sobrepasar y dominar al resto de las otras casas» el colegio utiliza puntos para establecer reputación entre las casas. «Pero además, Slytherin reconoce grados y logros que mejorarán la reputación de cada uno de ustedes dentro de la casa» agregó Fingle. La imagen de Salazar se disolvió y fue reemplazada por una enorme serpiente. «Ahora se aproximarán uno por uno a la serpiente de Slytherin, y esperarán ser aceptados por ella. La serpiente es nuestro símbolo. Es tranquila, fría y paciente. Permanece fuera de la vista hasta que está lista para atacar. Y cuando ataca, lo hace sin titubear y sin clemencia. Kumsau miró a los de primero. Antoni Dolhoff. Al frente. Dolhoff marchó al centro de la sala con arrogancia y se detuvo justo frente a la imagen de la serpiente. El reptil se hirvió y se movió frente a él, mirándolo fijamente y siseando con su lengua bífida. Tom no pudo ver el rostro del muchacho, pero sus hombros parecían temblar. Unos instantes después la serpiente regresó a su sitio y movió su cabeza de arriba a abajo. «Dolhoff, estás aceptado» exclamó Kumsau. El de primer año se situó detrás de los dos prefectos. Cuando Zind le llamó a Tom Evans, Dolhoff murmuró. «¿Cómo ha hecho ese sangre sucia para entrar aquí?» Sus palabras fueron lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas por los alumnos formados a cada lado. Tom pasó entre ellos, rodeado de un murmullo generalizado, y se detuvo frente a la serpiente. Esta le dedicó una mirada de desprecio. Otro indigno del gran maestro Siseo. Tom hizo una media sonrisa, y le respondió en parcel. «¿Qué te hace decir eso?» «Las serpientes no son capaces de demostrar expresiones». Esta pareció que sí. «¿Hablas la noble lengua?» «¿Cómo es posible?» «Soy Tom Evans y fui adoptado por James Evans. Mi madre perteneció a la familia Raung. La serpiente se movió como si hiciera una leve reverencia. Perteneces a la línea del gran Salazar Slytherin. Ha transcurrido tiempo desde que el último de esa sangre se paró frente a mí. Bienvenido el reptil volvió a su sitio. Tom miró a su alrededor y notó el pesado silencio en la sala. Todos lo estaban mirando. «¿Le has hablado a la serpiente?» Le preguntó Kumsau. Tom aguantó la sonrisa. «Claro, ustedes no pueden». Expuso, fingiendo inocencia. El premio anual, aún shockeado, señaló a Tom que fuera con Dolof, y para su agrado descubrió que su nuevo y sobrecrecido compañero también estaba shockeado. Las cosas podrían resultar mejor de lo que esperaba, después de todo. El resto de los de primer año cumplió con el mismo ritual, pero luego de la demostración de Tom algunos de ellos se animaron a mostrar un poco de coraje al encarar a la serpiente. Mary Graham Gras y Sumta Shurana sólo permanecieron quietas, pero Evan Rossier llegó al extremo de sisearle a la serpiente. En realidad, al no saber Parcel, Rossier había dicho algo similar a un insulto, algo que la imagen mágica de la serpiente no tomó a bien. Luego de que pasara el último, los dos prefectos de quinto año guiaron a los de primero hacia dos de las puertas, que llevaban a las habitaciones de los chicos y de las chicas. Luego, los llevaron a conocer el laboratorio de pociones de Slytherin. Tom se sorprendió al ver que estaba mejor equipado que el de su madre en su casa. Recordó que su padre le dijo una vez que los de Slytherin parecían ser siempre los mejores en pociones. Ahora quedaba claro por qué. Tom se sobreexcitó al ver el área de práctica de duelo, con una plataforma que se elevaba a medio metro del piso y que estaba rodeada por un encantamiento de protección contra hechizos mal dirigidos. A su padre le fascinaría ese lugar. No recordaba que le hubiera dicho que Gryffindor poseyera una igual. Luego de la recorrida, los estudiantes se marcharon a sus habitaciones. Tom siguió a los otros cuatro, y sonrió al entrar. En la habitación había varias camas con doseles color verde y plateado. Eran camas enormes incluso para chicos de 11 años, y sus baúles y equipaje en general ya estaban en la habitación. A cada lado de las camas había un armario y una mesa de luz. Los compañeros de Tom fueron hacia sus camas y comenzaron a prepararse para dormir. Rosier se quejó. ¿Por qué los elfos no han guardado nuestras cosas? Tom se recostó en su cama, exhausto, y la mirada inquisitiva de sus compañeros no lo ayudaban en nada. Ninguno le hablaba, pero parecían estar juzgándolo con las miradas. Se preguntó cómo había sido el primer día de Tom Riddle, sin saber nada de su familia ni de su lazo con Slytherin. ¿Qué clase de bienvenida habría recibido en su primer noche? Un gruñido lo sacó de sus pensamientos. No creo que hayas realmente hablado con la serpiente. Lo inventaste todo Tom se dio vuelta y vio a Dolof, sentado en su cama mirándolo. ¿Perdón? No hay forma de que un sangre impura como tú hable Parcel. Solo los magos oscuros más poderosos han podido. Ni siquiera Grindelwald puede hacerlo. Claro que no puede, era un Ravenclaw. El silencio volvió a apoderarse de la habitación por un largo rato. ¿Cómo sabes eso? Preguntó uno de sus compañeros. Tom miró al que había preguntado. ¿Es Kurian Mulciber, un muchacho rechoncho pero fuerte, un poco más alto que él? Mi padre me lo dijo. Lo escuchó de Dumbledore Mulciber buzo. Es un traidor a la sangre, un amante de los Mugles. ¿No sabe lo que dice y tú odias a los Mugles? Preguntó Tom. Como todos los de sangre pura que estamos en nuestros cabales ¿por qué? Mulciber y Dolof se miraron con disgusto. Porque no tienen magia. Son inferiores, casi animales espetó Mulciber. Tom se encogió de hombros. ¿Tienes alguna mascota? ¿La odias? Así que tú también eres un amante de los Mugles. Tom se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. No sobreviviría en esa habitación si seguía provocándolos así, y levantado sus cejas, contestó. No, no soy un amante de los Mugles, pero sin embargo tengo razones personales para el odio que siento. El muchacho dejó que buena parte del resentimiento que creía haber enterrado dentro suyo se reflejara en su tono de voz. Su respuesta fue otro incómodo silencio, por lo que volvió a darse vuelta en su cama. Sintió confusión ante el odio y furia que fluyó de su interior, alimentados por su visita a los Ridley y por sus recuerdos del orfanato. Su estómago parecía pesado como si fuera de plomo. Necesitaba platicar con su padre, y echaba de menos a su madre y a los gemelos. Sabía que su padre lo entendería. De hecho, Hannes había sufrido de pequeño casi por la misma causa que él. El sueño tardó en aparecer esa primera noche. Sus pensamientos sobre todo lo que había visto y experimentado en el día no dejaban reposar a su mente. Finalmente, pudo dormirse, pero sin sacarse de encima la sensación de que algo estaba faltando. Final Capítulo 10